¿Qué tal amigos de todo el país y el mundo entero? A través del programa de Chumolivia reciban el saludo muy cordial cuando estamos a pocos días de las elecciones de los residentes orureños en Santa Cruz. En la oportunidad quiero saludar al presidente del comité electoral, un personaje notable de la comunidad orureña en Santa Cruz, el doctor Hugo Esquice. Un gusto saludarlo, doctor. Estamos a través del programa de Chumolivia. Inicialmente la consulta. ¿Por qué es importante que los residentes orureños participen de estas elecciones? Bueno, uno que ya hace más de medio siglo que hay orureños aquí en la ciudad de Santa Cruz. Orureños de sangre, pero también orureños de nacimiento aquí. Y hay una cantidad, según el censo de hace unos 10 años, aproximadamente habían 30.000 orureños. Y los orureños son hombres de brega, son hombres trabajadores. Y hay la necesidad de que los orureños se organice. Se organice con la finalidad de poder cumplir sus objetivos trazados. Cada uno tiene trazado. Y el orureño, al margen de ser folclorista, es un hombre de pulmón. Es un hombre de trabajador. El granito de arena que el comité electoral está poniendo en esta justa electoral es de ellos que se pueda entusiasmarlo, enamorarlos un poco para que ellos vayan a la votación y de esa manera los orureños nos podamos organizar mejor. Ya todos los tres frentes que han participado, todo el mundo ofrece una sede. Y la sede está ya, está ya en los planes, incluso hay un presupuesto aprobado. Falta solo un empujón para que la asociación tenga su propia sede. No olvidemos que ninguno de los residentes aquí, paseño o chiquita, no tiene. Va a ser primicia que nosotros tengamos. Hay tres frentes confirmados para estas elecciones de los residentes orureños en Santa Cruz. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para el día de la votación? Solo carnet de identidad y ser orureño de nacimiento. Hoy han discutido, en el foro había propuestas. ¿Por qué el hijo del orureño que ha nacido aquí tiene sangre orureña? ¿Por qué él también no puede terciar? No, es verdad, nosotros hemos venido, yo por lo menos aquí hace más de 40 años vivo. Por cierto, son muchísimos. Y mi hijo son cambas, pero de sangre orureña. ¿Pero por qué ellos no van a poder votar, no van a poder organizarse también para cooperar a nuestra querida orureña? ¿Qué se recomienda principalmente a los tres frentes para este domingo, día de las elecciones de la comunidad orureña de Santa Cruz? Uno, disciplina. Hoy en este foro de debate hubo disciplina. Aquí no hubo gritoneríos de uno frente de otro. Y eso queremos nosotros ahora. También, ¿no es cierto?, que el día de las elecciones no hay un perdón ni un ganador. Todos seamos ganadores. Si bien al cabo un frente va a ser el que dirija la asociación, pero todos nos vamos a plegar a ese frente ganador. Finalmente, doctor Hugo Iquice, presidente del Comité Electoral, se garantiza la transparencia. Algo muy importante que seguramente algunos seguidores, algunas personas que van a ver este video, este video de entrevista, van a consultar cómo va a garantizar la transparencia de estas elecciones. Así es, así es. Al fin y al cabo, no solo nosotros vamos a garantizar una elección correcta, también están los tres frentes. Ellos también van a tener sus delegados. Si bien somos la autoridad máxima, pero ellos como delegado también son autoridades, objeto de poder hacer respetar su voto. Eso es lógico. Esa es la manera que nos estamos manejando. Hasta el momento está marchando muy bien. Doctor, muy gentil, mirando a las cámaras, su invitación para que este domingo sea una fiesta democrática de la comunidad orureña de Santa Cruz y donde todos participen yendo a las urnas, yendo a dos lugares que ya se ha establecido principalmente. Pasó el foro debate. Hoy lo esperamos a los orureños el día 15 de este mes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a objeto de poder emitir nuestro voto.